La posición más baja de Latinoamérica, el peor pasaporte de Sudamérica es Bolivia-Guatemala. ¿Cuáles son los más débiles de Latinoamérica? ¿Trinidad y Tobago tiene mejor pasaporte que Guatemala siendo uno de los pasaportes más fuertes? ¡Qué! ¡No me llego! ¿Cómo están mis panos? ¿Mis parces? ¿Mis chabajones? ¿Mis panujones? ¿Mis chabajos? ¿Mis patrones? ¿Mis balón? ¿Mis guachalales? ¿Cómo están mis hermanos viajeros? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Y muchísimas gracias por estar por acá. Resulta ser que vamos a ver un video rápidamente sobre los pasaportes más poderosos de todo el mundo. Vamos a estar viendo todos los países. Y antes de comenzar con este video, ustedes pónganme en la parte de los comentarios en qué posición aparece su país. Y recuerden que siempre les dejo en la parte de la descripción lo que es el canal original. En este caso el canal se llama Nerd Cassette. Y el video se llama World Most Powerful Passports 2024 o 2024. Vamos rápidamente en 3, 2, 1. Vamos a comenzar. El más, el peor, o sea, el peor, el que sí de plano, si eres de este país ya mejor ni viajes, bro. Afganistán, solamente puedes viajar a 28 países, carnal, o sea, no jodas. Siria, Irak, Pakistán. Verde. Pakistán 34, Yemen 35, Somalia 36. Somalia está en África. Palestina, 40 nada más, Palestina. Mira, miren sus símbolos que tienen, 40 en Nepal. Libia, 40, 42. Norte de Corea, Norte de Corea, nada más, 42. Bangladesh, 42. Sri Lanka, 43. Eritrea, 43. No sabía dónde estaba este país, supongo que en África. Sudán, 45. Nigeria, 45. Líbano, 45. Nada más Líbano. Irán, 45. ¿Qué? Sudán del Sur, 46. República del Congo, 46. Etiopía, 45. Yo pensé que Etiopía tenía más, pero no. Myanmar, 48. Divouti, 50. Todo esto África. O sea, lo que es Medio Oriente y África, cállate la boca. O sea, no te aceptan casi en ningún país. O sea, se pasan. O sea, librería. Laos, ok. Esto lo conocí por Avengers. Burundi, 51. Está bonito el logo de Burundi. Turmekistán, 52. República del Congo, 52. Camerún, 53. Angola, 53. O sea, África. África aparece aquí. Vietnam. Ya comenzamos un poquito por ahí. Vietnam, Asia, 55. Jordania, 55. Haití, 55. Haití, 55. Egipto, 55. Comorados, 55. Chata, 55. República Centroafricana, 55. Brután, 55. Mali, 55. Guinea-Bissau, 56. Camboya, 56. Algeria, 56. Algeria, 56. Nigeria. Es negro el pasaporte. Mira, 57. Senegal. También el color del pasaporte es interesante. Guinea Ecuatorial. Mira, Guinea Ecuatorial es el único país que habla español en toda África. Y solamente 58 países. Y ahí dice, mira. Unidad, paz y justicia en su pasaporte. Luego, Togo con 59. Mauritania. Usted tengo mi país, papu, obvio. Es 59. Guinea es 59. Cutt-Divoy. Cutt-Divoy. ¿Quién sabe dónde será eso, papu? Supongo que sí, costa de marfil. Madagascar, el pasaporte es negro. Mira. Burkina Faso, 60. Tajikistán, 61. Esto ya está en el Oriente Medio. Southamán, Príncipe. Reparabó la mesa. Gabón, mira. Dos panteras, 61. Uzbekistán, 62. Esto ya está cerca de Rusia. India, 60. La India, 62. 62, perro, cállatelos. Y con uno de los países más poblados del mundo, no lo dejan viajar. Y está en la posición 80. Mozambique, 63. Mongolia, 63. En un momento fue uno de los imperios más grandes del mundo. Benin, 63. Cuba, 64. Es de los pocos de Latinoamérica que están en posiciones tan bajas. O es la posición más baja de Latinoamérica. Kibistán, 65. Zimbabue, 66. Ghana, 66. Ganas tengo de viajar. Rwanda, 66. Sierra Leona. 67. Es un lugar muy bonito de Sierra Leona. Armenia. Armenia. Fíjense que el otro día estaba hablando con una chica de Armenia. Bueno, hablaba inglés, pero interesante. Solamente pueden viajar a 68 países. Uganda, 69. Filipinas, solamente 69. Filipinas. Cabo Verde, 69. Gambia, 70. Zambia, 71. O sea, sí, África, tío. Tunisia, 71. Marruecos, 71. Arceballyán, 72. Tanzania, 73. Kosovo, 74. Kosovo está al lado de Rusia, ¿no? Creo. República Dominicana. Los pobres dominicanos. Mis hermanos dominicanos solamente tienen uno de los pasaportes más débiles de Latinoamérica. No sabía. Mira, Dios, patria y libertad es su lema. Luego, Malawi, 76. Kenia, 76. Kazajstán, 78. También está cerca de Rusia. Indonesia, 78. Swatini, no sé dónde conocí el país. Namibia, salió en Avengers. Lesotho. Suriname, 81. Vamos en Belarus, posición 64. Tailandia en el 63. Tailandia es un país precioso, ¿eh? Tengo ganas de conocerlo. Bolivia, el primer país de Sudamérica. El peor pasaporte de Sudamérica es Bolivia en la posición 63 con 82 países. Papua, Nueva Guinea, 85. China, China solamente a 60. China solamente a 85 países. Posición 62, güey, pues es una de las... Güey, eso sí me impresionó. Arabia Saudita, 89. Oman, 90. Nauru, 90. República de Nauru. Jamaica, 90. También del Caribe. Guyana, 91. Fiji, 91. Botswana, 91. ¿Quién sabe dónde será eso? Vanuatu, 94. En África, las Maldivas. Ecuador, ok. Comunidad Andina, República de Ecuador. Timón Leste. Ecuador a 95 países, 57. Posición Kuwait, 102. Belice, solamente a 104 países. En la posición 54. Sudáfrica, 108. Qatar, 108. Turquía, 118. Rusia. Rusia, güey. Rusia está en la posición 51. No está ni siquiera en el top 50, perro. A 119 países. Rusia, ok. Georgia. Georgia está mejor todavía. A 121 países. Bosnia y Herzegovina, 121. Moldova, 122. Palau, 123. Micronesia, 123. Albania, 123. Dicen que en Albania. Me gusta la bandera de Albania. Kibarí, 124. Venezuela, solamente a 126. Pero está en la posición 46. Montenegro, 126. Islas Marshall, 126. El norte de Macedonia. De Alejandro Magno, 127. Tuvalu, 128. Tonga, 130. Nicaragua. El país de... Este es el primero que vemos de Centroamérica. 130. Luego a Samoa. Donde estudió Saúl, el abogado. Isla Salomón, 134. Es en la posición 41. En la posición 40, Honduras. Otra de Centroamérica. Luego tenemos a Colombia. Solamente en la posición 40, Colombia. Aquí viene puro... Ya de aquí viene Latinoamérica. Mira, ya. Latinoamérica. 135. Es un pasaporte de 4 estrellas. 135 países. Luego sigue El Salvador con 136 países. Posición 39. Guatemala. Guatemala está en la posición número 38 en 2024. Con 137 países. Siendo un pasaporte de 4 estrellas. O sea, arriba de todos los países que ya les dije. O sea, Guatemala, El Salvador, Colombia y Honduras. Y Nicaragua están arriba de todos los países que ya les comenté. Serbia, 138. Perú, 142. 36. Posición 36. Taiwán, 143. Macao, China. 144. Dominica, 144. Paraguay, 146. Ukraine, 148. Santa Lucía, 148. Granada, 148. Y ahora sí, llegamos a la posición número 30. Bueno, 31 es Panamá. Y la top 30, Mauritania. Oh, oh, oh. 150 países. Trinidad y Tobago, 29. Ok. Trinidad y Tobago tiene mejor pasaporte que Guatemala, que El Salvador, que Colombia. Ok. Costa Rica a 152 países con la posición 28. Antiguo y Barbuda. O sea, anciana y que no se depila. Uruguay a la posición 26. Shekels. No sé dónde se dice esto. Mira, ahí está el Vaticano. 157 países. San Vicente y Granadina. 157. San Kids Nevis. ¿Quién sabe dónde estará eso? 157. Bahamas, 158. Las Bahamas tienen mejor pasaporte. Casi igual que el de México. Cállate en los cinco, Bahamas. Ok. México. El pasaporte mexicano está en la posición 23. Con 161 países. Siendo un pasaporte de 4 estrellas y media. Y ya. Arriba de México hay 25 países. 22 países. Estamos hablando de Barbados. Que esto está en... Se creerá de Francia. Israel, 166. Brunei, 168. Hong Kong. Ok. Este sí debería estar por ahí. Andorra, 171. Por la Unión Europea. San Marino, 172. Brasil. Siendo uno de los pasaportes más fuertes. 4 estrellas y media. Y 174. Argentina. Creo que este, el de Chile, es el pasaporte más fuerte de toda Latinoamérica. 177 países, incluidos los Estados Unidos. Mónaco. 178. Rumanía. 179. Croacia. 179. Bulgaria. Ya aquí vienen puros de Europa. Todo el mundo quiere que vayan los europeos a sus países. Malasia. Liechten. 182 países. Que ya te lo cico. Chipre. 182. Unión Europea. No. Emiratos Árabes Unidos. Pasaporte número 10. Vámonos con el top 10 rápidamente. Islandia. 185 países. Eslovenia. 186 países. Eslovaquia. 186 países. Latvia. 186 países. Lituania. 187 países. Estonia. 187 países. Top 7. Estados Unidos. Con 188 países. Yo pensé que el pasaporte más fuerte del mundo era Estados Unidos y no. Es decir, si te casas con una gringa. O sea, ya tienes nacionalidad gringa. Ya puedes sacar tu pasaporte gringo. Tu pasaporte canadiense o tu pasaporte húngaro. Si te casas con cualquiera de estas chicas. Y eso te da el acceso a 188 países. O sea, estos son los pasaportes más poderosos de toda América. Luego, Polonia. 5 estrellas. Yo lo pondría ya. Luego tenemos Nueva Zelanda. 189. En la posición número 6 tenemos a Polonia, Nueva Zelanda, República Checa. Y Australia. En la sexta posición con 189 países. Posición número 5. Aquí ya entran los pasaportes de 5 estrellas. Pasaporte suizo. Suizo. Malta. Grecia. 190 países. 190 países. Luego, el cuarto pasaporte más poderoso lo comparten. Está el Reino Unido. Portugal. Noruega. Con 191 países. Luxemburgo. Bélgica. Con 191 países en pasaporte de 5 estrellas. Y en posición número 4. Vamos con el top 3. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Países Bajos. Netherlands. 192 países que comparte con Irlanda. Con Dinamarca. Y con Austria. Esto en la posición número 3. Posición número 2. Medalla de plata. Suiza. No, Suecia, perdón. La comparte con Corea del Sur. Tiene acceso a 193 países. Que ya te lo sigo. Finlandia. Y wey. Llegamos al pasaporte más poderoso de todo el mundo. Cállate los chicos. Si es cierto. España. España tiene el pasaporte 5 estrellas. Con 194 países de 199. Pasaporte 5 estrellas, obviamente. Que lo comparte esta posición con Singapur. Con Japón. Con Italia. Alemania. Y Francia. Los pasaportes más poderosos del mundo los tiene Europa. O sea, y las potencias. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Japón. Y bueno, ya de ahí en fuera, Francia, España, etc. Son países de Europa. Es decir, países en los cuales la gente no tiene tanta necesidad de emigrar. O sea, entre más necesidad tiene tu país de emigrar a otro país. Tienes pasaportes más débiles. Y entre tu país tiene más convenios. Tiene mejor calidad de vida, etc. Va subiendo el ranking. Es lo que pude ver. Porque en top 10 casi estaban puros países de Europa. Y en los primeros posiciones, top 5. Eran pasaportes de 5 estrellas. Ya con acceso a 195 países. 194. Así que se me hizo muy interesante. Ustedes pongan en la parte de los comentarios. En qué posición está su país. A cuántos países pueden viajar. Así que yo les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Cuídense de mucho. Nos vemos para la próxima. Y recuerden que no importa si es en España. Si es en Honduras. Si es en Nicaragua. Si es en Guatemala. Si es en México. Si es en Polonia. Si es en República Checa. Lo importante, mis hermanos. Es que todos somos hermanos. Y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!